SIGUERON LOS CARNAVALES ¡Pero qué mejor! ¡Campyudy! ¡La muñequita del amor! ¡Y al GP Producciones! ¡Tinguelas, capi, cantines! ¡Cantinero! ¡Cusculas, capi, cantines! ¡Cervecetero! ¡Cervecetarrita, mi tío! ¡Qué so, eso! ¡Achaquita, cervejo! ¡Rotita! ¡Salud, pues! ¡Renire, veo! ¡Pachazún! ¡Valva y en el Paco Sanctón! ¡Eso sí! ¡Aca, esto, mi Paco, mami! ¡Cabra, queridos! ¡Cuscula, tápica, cantinero! ¡Cantinero! ¡Lima, allá, tápica, cantinero! ¡Cervecetarrita, cervejo! ¡Cervecetarrita, bendillúa! ¡Claro, pues! ¡Achaquita, cervejo! René, gaipi, macha rosa René, gaipi, tumarosa Guarma y anaipa, causan pi Amigulé, guama, charosa Si o no Estudios, truenos y que ¡Que bien se goza! Guaman y producciones Por Chayguabacho Y con la producciones por Juliaca Y macha no pa' pide Miraiqui Que va la suerte Macha salia por inal Achachau Borrachita Y mana No pa' la pasada tuya Ributeki Eso, eso Acazú Y macha no ka' bidaija Bidaiqui Hay gacha no ka' suerteja Suertequi Macha salia puri naipa Borracho Pugas salia puri naipa Guarminero No ca' la ripucullarte Vete pues No ca' la pasatullarte Amabu na' suacanquichu Malasía Y ta' kipuzca y ta' lloyarizpa Si o no Se baila, se baila En Cunhiaca En Arequipa Izquierda Derecha Izquierda Derecha Tu soltera Yo soltero Lima ya ta' taripu siani Karu ya ta' taripu siani Guataman cutimus pa' ña Pañabra se pia' paseini Lima ta' taripu siani Karu ya ta' taripu siani Guataman cutimus pa' ña Pañabra se pia' paseini ¡Que baile, que baile! ¡Que baile, que baile! ¡Que había hermina por San Pablo! ¡Esta pelotita con papata! ¡Ahí se bailan los carnavales! ¡Transportes Lima, chicos! ¡Familla por un cemento! ¡Arriba marcapata! ¡Arriba marcapata! ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale pulvo! ¡Suavecito! 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 ¡Como en los bebés! ¡Esa cintura, mami!